Bangladesh Bangladesh, déjame entrar a tus tierras y comer un poco de mesh No sé que sea mesh, suena como un platillo típico que meto con mi pico Por favor queremos pasar y tener un buen rato en la playa Queremos disfrutar de todos tus souvenirs Bangladesh, caluroso, conglomerado, mucha gente, no podemos entrar Ya no hay espacio para nosotros porque no nos quieren dejar entrar Déjanos pasar por favor Déjanos entrar a Bangladesh, somos buena onda Espero te haya encantado esta animación, si fue así no olvides regalarme muchísimos likes Si eres nuevo o nueva son completamente bienvenidos, solamente denle click a este botoncito para que se suscriban Y no olviden checar la animación pasada Recuerden que los enlaces a mis redes sociales están aquí abajo en mis pantalones Yo soy Alex Bataco y les mando un gran abrazo ¡Suscríbete al canal!